Quiero dejar en claro que nosotros cuando ingresamos al municipio ingresamos como un plan, el plan trabajar, pasamos por varios planes pero desde el primer día que ingresamos siempre trabajamos hasta el día de hoy, siempre cumplimos un horario de jornada como los 6.43 en ese momento, siempre tuvimos una tarea nosotros no somos, entre comillas lo que dicen planes somos trabajadores municipales y fuimos desde el comienzo trabajadores municipales y bueno, en este momento se presentó una ordenanza en el consejo que previamente tuvimos reuniones con el secretario de gobierno, Medisa, para dialogar y tratar con la gestión que está actualmente en el municipio pero bueno, no tuvimos respuestas positivas, entonces todos los trabajadores decidimos entre todos crear, armar el proyecto de ordenanza y bueno, la ordenanza es el reconocimiento de los años de antigüedad en negro hay personas que tienen 15 años, 14, 10, varios años que trabajamos en negro entonces en esa ordenanza, digamos como que pusimos fechas de pagos y que se incluyan con los años que tenemos en blanco Cuando ingresan al municipio, que ingresan en una situación de irregularidad ¿en el marco de qué programa hacemos un poquito de un reconto histórico? Y pasamos por varios programas, Plan Entre Nosotros, Plan Trabajar, el PIT que fue el primero, bueno, iban cambiando de nombre ¿Cuál es el número de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación con el no reconocimiento de la antigüedad? El número de trabajadores actuales somos 414 que vamos quedando y bueno, viste que siempre todos los años se va jubilando gente así que cada vez vamos a hacer menos Y hay gente que se está jubilando sin este reconocimiento Exactamente, sí, hay gente que se está jubilando y no va a tener este reconocimiento Lo que nosotros ahora pedimos es que a partir de ahora en el recibo de sueldo nos aparezca la antigüedad real porque es dinero que para nosotros sería un reconocimiento muy importante Lo que nos interesa es que esto quede aprobado antes del fin de año Que quede un compromiso, que quede la ordenanza firmada No importa que no nos puedan empezar a pagar este año, la antigüedad si sea el año que viene, pero bueno, lo importante es que quede firmado En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas? Teniendo en cuenta que quizá no hubo una negociación fructífera con la Secretaría de Gobierno o con las autoridades del Poder Ejecutivo del municipio Y nosotros tenemos toda la esperanza de que el proyecto se apruebe más sabiendo ellos que siempre hemos trabajado o sea que es un reconocimiento para nosotros más hoy en día que sigue entrando gente a trabajar todos los días o sea, dinero hay en el municipio por lo que si no no entraría todos los días gente nueva a trabajar cosas así